Era una persona, pues lo que podemos decir ahora, pues un cachando mental, y que bueno, no harán ser de protagonismo en absoluto, una persona que, te digo, hacíamos los guateques en un chalet en mi casa, ahí en Mister Monsa, y llegaba a las cuatro, lo dejaba su padre, el mayorista, me hago falta, tengo que barrer, preparar algo, o sea, una persona que no tenía ese egocentrismo de nada, ¿no? Nunca jamás me pegó, nunca jamás me elevó la voz, yo creo que tampoco le di motivos, entonces él dijo que tenía que estudiar en Deusto, porque era una universidad muy potente, y bueno, me dijo, mira, nosotros en casa no tenemos patrimonio, así que para ti el estudio es un medio de trabajo, tómatelo como... y me envía él a Deusto. Y yo era una persona muy, muy, muy falamera, muy encantadora, hacíamos muchas risas, éramos muy diferentes, pero nos compenetrábamos, ¿no?, en ese aspecto, y en los primeros años, vamos, el primer segundo, pasamos genial. Tenía una típica cámara de esta de Super 8, siniestra, pero bueno, cámara fin y al cabo, ¿no?, y me la llevé el primer trimestre, y luego, pues, haciendo el oso en la habitación. Mi padre me dio mucha libertad, ¿no?, y yo se lo devolví en una cosa muy entrañable, me dejó en Deusto, y en el mes de junio, yo cogí el teléfono y le fui llamando a mi padre, le dije, oye, papá, ya tengo las notas, cuéntame, y iba diciendo, tal matrícula o no, tal matrícula o no, tal matrícula o no, tal, y iba anotando que al otro lado del teléfono mi padre se iba emocionando y emocionando, emocionando, o sea, dile a tus amigos que de siete asignaturas, siete matrícula o no, y dije, misión cumplida, papá. Sí que a partir de segundo y sobre todo de tercero, el Mario cambia, no es el mismo que Mario, se puso el chip y decir, bueno, hombre, estábamos ahí, va a perder el tiempo, no estábamos, ¿no?, pero yo tengo que llegar a algo, ¿no?, pero ya era matriculitis, 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 y bueno, y ya matrícula de honor, sobresalientes, rollos y tal. Normalmente los padres, en cierta medida, se realizan a través de los hijos, ¿no?, y quieren que su hijo sea lo que él hubiera querido ser y cosas así, ¿no? Yo lo entendía perfectamente y, por tanto, no le puse ninguna pega, me dijo que había que ser abogado de Estado, pues abogado de Estado. Allí me llevó a una academia de abogado de Estado y yo pregunté cuánto se tardaba en sacar la oposición, me dijeron que entre cuatro y cinco años, que cuántas horas estudiaba al día, me dijeron que unas seis, siete, como mucho y tal, le dije, pues bueno, pues yo voy a estudiar dos y la sacaré en dos, así de simple. Se rieron un poquito a mí, pero a los dos años, pues era el abogado de Estado. No solo la saqué, y saqué el número uno, y además, según luego dijeron, desde la creación del cuerpo abogado de Estado, la nota más alta que jamás he dio fue la mía. O sea, eso es el plurito de vanidad que me queda, ¿no? Yo a Lourdes la conocí en Galicia, y yo venía todo chulito porque acababa de hacer la carrera, etcétera, etcétera. Y había un bar que se llamaba Angelito, y ese era el punto de encuentro. Y había una chica guapísima, con unos ojos muy bonitos y tal, que estaba con uno. Entonces me acerqué y la vi, y dije, oye, tú eres muy guapa. Y el tío que estaba al lado me dijo, oye, que está aquí conmigo. Y dije, no, si contigo no estoy hablando, yo estoy hablando con ella. O sea, que contigo me da esa caráctería. Ten en cuenta que Lourdes tenía 17 años y yo 21. Entendí lo que era el amor, que es la disolución de una personalidad. Lourdes pertenecía a una familia con bastante patrimonio entonces. Eran dueños de un cine conocido en Madrid que se llamaba Cine Paz, de toda esa casa. Hubo un momento que la familia lo vendió, y la familia percibió entonces casi 300 millones de pesetas de aquella época. No sé, digo porque tengas una idea. Nada más sacar la oposición de abogados del Estado, y a pesar de que vivía en Toledo, yo me apunté como profesor de abogados del Estado. Eso es lo que más me ha gustado en mi vida, el ejercicio de la docencia. El estudio y el ejercicio de la docencia. Conocí a Juan Abío, y me conocí, entonces tenía unos laboratorios. Lo que más me atrajo de aquello era el mundo internacional, porque los laboratorios farmacéuticos españoles, como la investigación era muy escasa, se investigaba muy poco por falta de recursos, pues vivían todos de licencias internacionales. Lourdes no quería que yo dejara de ser abogado del Estado, mi padre tampoco, pero yo sí. Notaba que estaba aprendiendo con él. Él tenía unos conocimientos de la sociedad española que yo no tenía, una forma de ver la realidad social española que yo no la tenía, y bastante acertada, por cierto. Tenía unos diagnósticos muy adecuados de lo que estaba pasando en España. Él dominaba muy bien la estructura social española, y nos fuimos haciendo progresivamente amigos, independientemente de que él era en aquel momento mi jefe. Pero era un jefe relativo, porque claro, cuando tú eres abogado del Estado, en cualquier momento puedes tomar una determinación de irte. Yo en serio tenía un punto de admiración por lo que él representaba. En sus momentos era un hombre muy entrañable. Y ahí conocí el mundo, empecé a viajar, y se abrió la mente de golpe. Me fascinaba Hong Kong. Me fascinaba. El invento de Hong Kong era una cosa... Yo he llegado a ir a Hong Kong tres veces en un mismo mes, y llegué a ser un experto, porque yo no iba a los sitios de veraneo, ni a pasarlo bien, iba a estudiar. Y me estudié los sistemas fiscales, y llegas a verlos muy bien. Empecé a ver que aquellos países que tenían sistemas fiscales progresivos, inmediatamente se inventaban unos paraísos fiscales, en donde se podía conseguir disminuir la tributación, pero claro, para eso tenías que tener bastante dinero, y además tener acceso, etc. Yo le hice un estudio, por cuya virtud creía que su laboratorio, laboratorio Sabellón, no tenía viabilidad en el medio plazo. Y le convence. Había ganado un dinero en la operación de venta. ¡Ya está! Pero Juan se presentó un día también a decirme que, bueno, que teníamos que hacer la operación de antibióticos, que es la otra parte que tenía la familia. Y nosotros hicimos lo que se llamó en su día la operación económica más importante de España. Compramos antibióticos, creo que en el 85, y la vendimos en el 87. Se vendió en 450 millones de dólares, del año 1987. Por tanto, yo cobré el 25% de 450 millones de dólares, que en el cambio de aquella vez eran 13.000 o 14.000 millones, más o menos, 14.000 millones de dólares. Yo recuerdo la impresión que me hizo un talón de hacienda que pagué de impuestos de la operación de 1.825 millones de dólares. Talón. Me trajeron a firmar 1.825 millones de dólares. Lourdes se me preguntó, bueno, esto es muchísimo dinero, ¿no? Y yo, somos ricos, muy ricos, para los estándares de la época, ¿no? ¿Qué es ser rico? Pues yo decía, mira, Lourdes, ser rico es no preguntar podemos. Rico es aquel que no suprime la palabra podemos. Del verbo poder, claro. Por definición, vamos a, en vez de podemos ir a Suecia, vamos a Suecia. En vez de podemos ir a Brasil, vamos a Brasil. Entonces, yo le decía a Lourdes, tendremos madurez suficiente como para que nuestros amigos entiendan y nosotros entender que este dinero no debe de afectar a nuestras relaciones. Pues más o menos, más o menos. Y fíjate que yo creí que sí, pero luego con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que más o menos, ¿no? Más o menos. El dinero en esas circunstancias produce un efecto complicado, mucho más complicado del que yo pensaba. Amén. Amén.